Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo con Forever Skies Vamos aquí con el segundo episodio de este juego Que ya teníamos preparado para salir el dirigible Así que nada, vamos allá Vamos a surcar los cielos Vale, pues decimos que entonces ya está Bueno, estuve pillando unos pocos materiales para... Y así construí otro motor, porque así supongo que vaya más rápido Así que nada, vamos Ahí está, bueno, primero para arriba Vale, está ahí Muy bien Eso hace popa, ¿no? Parece Vamos a parar aquí, a ver ¿Cuánto combustible gasta esto? Eh, no gasto mucho Desde aquí podemos aprovechar y... Y pescar algo De chatarra, vamos Otra cosa, por ahí Bueno, lo que sea Y digo yo Uy, uy ¿Qué le paso? ¿Qué le paso? Empudrío, ahí Vale Vamos a seguir A bloquear velocidad CR A ver Al tope no Ahí Se gasta menos Eso es Bueno, tenemos que ir un poco más para allí Eh, ¿dónde? ¿Dónde procede la luz que parpadea? ¿Será esa? Uy, uy Aquí hay demasiadas luces A ver Es la que me da la DSB ¿Qué le da esa? Nada ¿Qué busca aquí? Vale, la más cercana Quiero suponer que es esa Bueno, pues ahora Vamos a aparcar de manera también que Que quede para Va a seguir pescando, ¿no? Para eso A ver Ahí, ¿no? Para abajo Ahí está Para ahí Eso Lo primero A buscar comida Tenemos dos Una Cuarenta alimentos Y esa Veinte Hostia, salud también Con salud Estoy bien Ahora Voy a darle a esta Y Un trayecto de agua La cama La puse aquí Pero es que esto Madre mía Esto hay que ampliar aquí La cosa Porque Menudo estudios A ver A ver Uy Vamos aquí A ver Déjame Al humillo Que estaba yo ahí Concentrado Menudo estudios A ver Escáner Ah Ah, vale Toro de radio Turbina Básica rota Elementos eléctricos Y residuos de plástico Vale, vale, vale Vale Eso Nada Residuo de plástico Pues con eso Pues con eso han sido dos cosas Y esta Tres Una batería Coge, coge Eh, a ver Estudios Bueno Bueno, en principio Lo que me salía Está completado Así que lista de tareas A ver Tecnología de navegación Encuentra una ubicación Con una luz doble Que parpadea Cuidado esto Amplía el dirigible Investiga el creador De dirigibles Anda Que cosa Y ahí arriba Que hay Hay cosas Para reciclar Eso sí que es verdad Y esto también Y esto para casa ¿Qué hay? Claro Pero por ahí Podría haber aterrizado También No sé Que me pedía Eso Para desbloquear No sé Algo Algo Me lo pedía A ver Esto para aquí A ver Ahí no sé Ah, vale Sí Se coge Eso no lo coge Eso sí Bueno Al despegar Puedo Puedo ir para ahí A ver Eh Hostia Creador de dirigibles Tía Es que se han puesto ya más cosas Tío Turbina básica Aumenta la altitud De vuelo de dirigibles Entonces se ubica Al desconstruir Unidades adicionales Hostia Muy interesante Eso Entonces Estoy oyendo aquí En el bicho este ¿Dónde está? Aquí Pazca Cone Ahí Cazán Arrea Ahí Eh Bueno El creador de dirigibles Venga Vamos con el creador de dirigibles Supongo que habrá que crearlo A ver Bueno y lo puedo hacer Trae para acá Tienes que por lo menos Que esto es un cuchitril A ver Vamos Claro Sí, sí Es un cuchitril A ver Mira que bien Menú de construcción Anda Mira Habitación Y habitación con escalera Creo que de momento Una habitación Oh Mira Que guay Ahí Qué bien Ahora es que esto no tiene ni paredes ni nada Construye un nuevo muro Bueno Un nuevo muro Lo que voy a tener que hacer es quitar esto de aquí A ver Eso sí Voy a ponerlo Yo qué sé Tío A un lado Aquí Así O así Mira que bien queda ahí Claro tío Es que Joder Lo suyo sería ampliar más Pero bueno De momento Los motores los tengo aquí Muro de plástico Y puerta Pasar el aval Esto es lo de aquí abajo Tampoco estaría nada mal ampliarlo A ver Mira que bien Ahí Y ahí Incluso podemos hacer Que sea más ancha Macho Bastante Así quedaría mejor Bueno De momento Vamos a dejarla ahí Igual el dirigible Vale Y espera otra vez Otra cosa Cómo Cómo se ampliaba Esto No me doy cuenta Tío Cabina de mando pequeña Me pide que haga un muro Tío Yo qué sé De momento Vale Aquí estos son puertas Vale Pues casi entonces Vamos a hacer un muro Ahí Es que si lo amplío Tío Para los lados De momento Vamos a dejar Vamos a investigar Aquí lo que hay Ya nos dedicaremos luego a A desbloquear eso A ver qué por aquí Vale Hay más escalera Ahí Tarjeta de datos Barandilla Anda Ahí Esto me va Vale Parche de reparación Coger valor ¿Cuántas cosas estoy cogiendo por aquí? Vale Entonces decimos que ahí está todo ¿No? Ahora sí está todo Vale Las escaleras son por ahí Pues vamos a ver qué Por aquí Uy A ver ¿Y qué? ¿Y aquí qué? ¿Qué vengo a hacer de aquí arriba? Menuda mierda Pensé que iba a haber alguna chisma de estas con batería o algo Lo que sé No sé Menuda cagada Hasta aquí, joder ¿Cuántas tengo ya? ¿Una solo? Una Vale Pues sí Tendré una Eh Nada Aquí ya Al principio creo que no hay nada más que hacer Vale Vamos a desbloquear Vamos a ver qué cosas se va a desbloquear por ahí Con luz roja Con luz doble que parpadea O sea que es aquella de allí Bien Me parece fantástico Eh A ver Puesto investigación La batería como está La mitad Menos de la mitad Ah vale Esa es la turbina esta que decimos Turbina Transformador Elementos eléctricos Bueno Vamos a desbloquear esas dos Elementos eléctricos Elementos eléctricos De una batería eso baja Vamos que la gusta O sea si baja un 10% por cada cosa Fijo Turbina básica Vale Al principio eso de momento creo que puede valer De todas maneras tengo una batería Eso es Vale Pues como adiós O sea nos podemos quedar por aquí O sea por aquí parece que se pesca mierda de esa también Por los dos lados Por este Ahí queda algo Fuera de acá Igual está mejor del otro lado Esto ponerlo del otro lado Ahí Tengo cosas encima Espera cuatro Esto Esto es como decoración Dejalo ahí de momento Vale 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 Podemos craftear aquí un poco y Y ampliar aquí la La nave un poco Vale Yo creo que recordar que había algo para ampliar el Vale Mira la turbina ahí Para ampliar el dirigible tío Lo que pasa que no sé dónde es eso Tío Ahora no me doy cuenta Bueno Este cargador de herramientas es malo Pero claro Me hace falta cobre Habrá que ir a la A la siguiente chisma Bueno a ver Eh ¿Cuánto me pide para esto aquí? Elementos eléctricos Me pide Vale Bueno No hay problema Ah necesito cobre tío Vale Pues nada No pasa nada Habrá que ir al siguiente sitio A buscar cobre ¿Qué coño es eso? Oye los parches estos A ver Poniendo la por ahí Empudriendo ¿No? Bueno Pues nada Pues Para que no se amplíe Que bueno De momento tampoco me interesa mucho Me interesa más Ponerle cosas a la nave De momento Bueno Construye un nuevo muro en el dirigir Sí vale Pero es que A ver Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Vale Vale la barandilla No me acuerdo Bueno Vamos a ver Ahí está Claro 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 está ¿Por qué cojones? No deja Bloqueo del entorno Vaya pues Bloqueo del entorno A ver A ver Ahí Ahí Pues sí Yo puedo hacer así Hacer aquí la pared A ver Bueno de plástico Aquí viene Joder Ok Bueno Me río yo del muro ¿Sabes? Bueno es de plástico ¿Qué esperamos? Será para no caer Bueno Igual Igual Ahora está así mejor ¿Verdad? A ver Tome Como Dios Ahí Pues bebe agua Eso Ahí el señuelo Vamos a bajarlo Ahí Ahí Esto también Ya te digo Lo podemos poner por aquí No estorbe Claro tío Sí Mucho mejor Vaya Sí tío Queda guay Vamos desde aquí Ahora ya Igual hasta le doy a más No le da que Guay Ahí está Guay Yo creo que Habrá que marcharse Para otro barrio Con doble luz Vale La doble luz Está ahí al lado Creo Arriba Vale Podría Podría Deshacer lo que me ha quedado ahí Pero bueno Total Es sintético O sea plástico El plástico está por ahí flotando Así que Vale Las dos luz Ahí hay dos luces Es que parecía que había algo por ahí Ahí también hay dos luces Allí Luz doble Tío Allí hay doble Y ahí hay doble Que buena ¿No? Pues vamos para aquella de allí Vaya historia tío Hay doble allí Y doble ahí Pues vamos para ahí Y aquí Come Bebe Y para Aquí creo que había una cocina Sí Pues a la mete otra Ahí ahí Mira como trabaja Ahí está la ubicación Esa Te digo yo una cosa 60 Bueno Ha gastado 40 Bueno Si vemos que no es esa Pues será la otra ¿Qué le vamos a hacer? Hola 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 Eh Son unas eólicas Unas eólicas ahí Toda destruida Pero la pregunta es mía Yo ¿Dónde tengo que Aterrizar tío? Porque esto Esto no sube más Y eso está muy alto Para mí Ojo Ah vale Ah vale Ahí detrás sí O no Bueno que coño Igual Ahí sí que puedo bajar Vaya historia tío ¿Qué cojones? Está pegándole a la nave algo Vale ahí En verdad no sé No sé ni cómo llegar Pero voy a intentar Así por este lado Que la plataforma Es más Más amplia A ver Uff No soy yo Por cierto Ahí ya son quietos Esto Es cobre Metales No sé yo si aquí Igual eran las otras luces Porque es que se supone Que yo aquí no puedo Aterrizar Bueno pues nada Vamos para las otras Yo no sé ni para dónde coño Estaban ahora A ver ni se verá Bueno a ver Allí creo que era Mira ahí está Bueno Vamos para allí Ahora es que ahí La historia es que es que no llego Se ven cosas por ahí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya vendré Cuando pueda Poner los motores Que no tengo Bueno igual eso sí que tenía Para construir A ver Elementos eléctricos Para, para, para Para que Esto cambie a la cosa igual A ver Oh, hombre Ahora ya creo que Puedo coger más Más altura A ver Incrementamos altitud Máxima de De la nave Vale, vale Bueno de momento Lo pondré Pues donde pueda Porque si no Me voy para abajo Estaba a dormir Pero bueno Vamos a esperar a que sea A ver Vale, ya está Una sextecita Hostia Esto no es pequeño A ver Ah mira De momento lo dejo ahí Oh Y esto no lleva Combustilina ¿No? Vale Oh A ver A ver A ver ¿Dónde estamos? A ver Primero para arriba Primero vamos a girar Ahora sube Oh, qué bien Vale, vale, vale Hostia Hay muchas Parece que hay muchas cosas Para coger Tío Así que voy a Todo lo que Lo que llega Desde aquí Claro Vamos a ver Ahí A ver Un poco de cobre Por ahí Seguro que hay más Por ahí Pero bueno Bueno, eso lo podía coger Bueno, lo que coge ahora Eso creo que es plástico Sí, son sintéticos Vale Bueno, vamos para allí Se supone que para aterrizarse Era allí En eso De aquí Claro Que es lo más amplio Vamos a Hostia Hay cobre ahí abajo Mira, tío Bueno Igual lo pilla Desde aquí A ver Vamos Para adelante A ver ahí Tío, pilla así Perfecto Vale Vamos Ahí estamos Por aquí Bueno Lo único que no puedo Que no puedo pescar nada Pero bueno Como comida tengo De momento Ahí está Creo que tenía otra cocinada ¿No? Sí, tengo Tengo dos cocinadas 40% Y 20 Y 25 Esa los va En cuanto escanea un radar De localización ¿Eh? Objetos para Ah, vale Esto es lo de escanear aquí Estudio ¿No? Placa de circuito Helio Y radar de localización Roto ¿Eh? Vale Todo eso Bueno, aquí creo que no hay nada ¿No? No Vale, esto parece grande Vamos primero Aquí Vale, ahí parece que hay algo ya Tranquil, tranquilo Claro, es que Tengo poca resistencia Tío Vale, eso ya está Mira, el helio Combustible de helio Vale, núcleo del globo Ok Eso es creo que lo que quería yo Investigar para hacer Para que pueda llevar más peso Eso es lo que yo estaba buscando Tío Síntomas de viral infection Are worsening Immunity ¿Qué te pasa? Dios Le dio ahí un mal Ir No sé qué más me queda por investigar A ver Eh ¿Eh? Liner del centro de comunicaciones Ah Placa de circuito Vale Había más sitios para ir Pues casi que vamos a A ir Donde Donde con yo era No sé Bajaba Vale Sí Pero la placa de circuito Igual está ahí Esto Eso es Otra batería Muy, muy importante Ahí No sé qué hay Ahí Si voy Ah, vale Por ahí se bajaba Allí hay Cobre Creo Vale Eh, bien Esto lo hago Por aquí Vale Vale Queda la maquinaria Esto todo es cristal Vale Y la placa de circuito Ah Mira donde está Está para acá Vale Bien, bien, bien Bien Bueno En principio ya está Estaría todo investigado Inventario lleno ¿Y eso qué es? Combustible de helio Hostia Hostia Pues eso se soluciona Comiendo algo O 40 alimentos O salud Verdad esto Va para acá ¿Cuánto hay? Hay Cinco Miserables Bueno Bueno gente Pues nada Hasta aquí Lo vamos a dejar En este vídeo Si os gusta El juego Y tal Pues aquí Seguiremos Haciendo vídeos Y nada Si os suscribís Pues agradece Venga gente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima